Hola hola chicas, en este video les voy a mostrar como es que yo hago este maquillaje espero les guste y sigan viendo lo primero que vamos a hacer en este maquillaje va a ser utilizar cualquier base que sea mucho más clara que tu piel o en este caso yo estoy utilizando un corrector lo que vamos a hacer es ponerlo por toda nuestra cara y también por nuestro cuello y después difuminarlo ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar unos polvos mucho más claros que mi piel si ustedes no tienen este tipo de polvos pueden utilizar cualquier sombra blanca y les va a funcionar igualmente después lo que voy a hacer va a ser tomar un lápiz negro y hacer como un círculo en mi ojo en los dos ojos obviamente y no te preocupes si no te queda bien ya que después lo vas a rellenar y no se va a ver también lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer como medios círculos alrededor así como lo estoy haciendo como si estuviéramos haciendo una flor y ahora sí es momento vamos a rellenar y vamos a rellenar todo ese círculo que acabamos de hacer nada más no rellenes las cositas de afuera ya que esas las vamos a pintar de otro color ahora con cualquier sombra negra que tengas vamos a ponerla para que no se nos corra este maquillaje yo lo voy a poner con una brochita pero si tú no tienes la puedes poner con tus dedos o con lo que tú tengas a la mano ahora lo que voy a utilizar va a ser este lápiz rojo y voy a rellenar las cositas que hicimos alrededor como los medios círculos que hicimos alrededor y no te preocupes si no te quedan muy bien ya que después vamos a poner como unas piedritas encima de eso para el siguiente paso lo que voy a utilizar son esas stickers que las puedes encontrar en cualquier papelería o de hecho en cualquier casi tienda las venden lo que voy a utilizar van a ser dos colores roja y blanca y para que no se te caigan les recomiendo que se pongan pegamento para pestañas y les van a durar toda la noche o el día al final en mis stickers venían como una enorme así es que la utilicé para ponerla en medio de mi cara y después utilizando un lápiz negro hice como una telaraña según yo una telaraña arriba y si no sabes cómo nada más sigue como aquí lo que yo medio estoy haciendo conmigo ahora vamos a seguir con la boca y eso es súper fácil solo vas a hacer una línea de un lado al otro y ya después vas a hacer como líneas ahorita van a ver más o menos como es como yo lo hago y solo sigue eso, después yo nada más pinté algunas rayas en mi cara tú puedes hacer lo que tú quieras o lo que a ti más te guste y sí, ya después van a ver como las pinto de otros colores y pongo más cacomanías o stickers y ya después van a ver cómo las pinturas y ya después van a ver más y ya después van a ver más y ya después van a ver más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video